La Pachamama La Pachamama La Pachamama Así que amigo, amiga Muchas gracias por sintonizarnos El día de hoy Recuerde que puede comunicarse al 09-8242-0922 Línea Minguera 09-8242-0922 Bienvenidos Todos sus mensajes Sus comentarios Sus criterios En el Facebook A través de Arroba Minga por la Pachamama O arroba corapesatelital Y por supuesto También agradecemos A todas las radios comunitarias Que se suman a la Minga Y que están También atentos Atentas a todas las personas Que también Están viajando Están haciendo sus actividades A través de todas Estas radios Comunitarios Como es Radio La Tacunga En Cotopaxi Radio Antena Libre En Esmeraldas Radio Alfaro En Manaví Radio Buen Pastor En Loja Radio Herpe En Chimborazo Radio Frontera En Turcán Radio Irfe Yal En Pichincha Radio Runacunapac En Bolívar Radio Ideal Tena En Napo Radio Sucumbíos En Sucumbíos Radio Salinerito En Bolívar Radio La Voz de Huamote En Chimborazo Y Radio Intag En Inbabura Así que amigos Amigas Hoy vamos a ir conociendo Algunas experiencias Algunas ¿Qué será? Algunas historias Que tenemos Para contarles Sobre el tema De la lactancia Sobre el tema De diferentes temas En esta Minga Por la Pachamama Así que bienvenidos Bienvenidas A esta ventanita Entre el campo Y la ciudad ¿Cuál sería su mensaje Por la Semana Mundial De la Lactancia Materna? Bueno Primeramente Celebrar esto De la Semana Mundial De la Lactancia Y también una felicitación A todas las señoras Amigas Y compañeras Que donan su leche Para todos los niños Que necesitan Apoyando a las madres Que muchas veces No tienen la suficiente leche Como para mantener a sus hijos Una felicitación Una felicitación Un abrazo enorme Para todas ellas Y muchas bendiciones Bueno Aquí para Para Dedicado Para todas las Para todas las Madres Que donan la leche Bueno Tenemos aquí Lo que es Hortalizas Todo orgánico Zanahorias Lechugas Albacca Remolacha Rábanos Aguacates Limones Limas Camote Tenemos en hierbas En hierbas En hierbas Por ejemplo Esta es lo que es La hierba Magui ¿Sí? Que sirve para sazonar Las comidas El apio El culantro El perejil La hierba Luisa Tenemos acá Berros Tenemos también El Brócoli Coliflor Las vainitas ¿Qué más tenemos? Ah Tomate Que por acá Tenemos Pepinillos Y Zucchinis También Entonces Creo que es importante Todos estos alimentos Como para Una buena nutrición Tanto de la madre Como de los De los niños A los que se les Hay que beneficiarles De mejor manera Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Buen día con todos Un saludo de aquí De parte de Erick Juina Es mi nombre Estamos Estoy aquí en Granja Integral Chaupichupa En la parroquia de Nayón En Nayón El jardín de Quito Y bueno Hemos recorrido Una pequeña parte Del trabajo Que ha hecho ¿Cómo llegó a hacer ¿Por qué Hacer lo que está haciendo Aquí en la granja? Bueno Es una Es un poco Larga Poca larga La historia O sea que En realidad La vida a veces Nos tiene Deparado Cosas que A veces uno Nunca A lo mejor No pensó Pero Hace más de Más de 35 años Que ya estoy Que estoy aquí Yo Sí Me vine por Una Una enfermedad Que tuve Entonces Me dediqué aquí A la agricultura Juntos con mi madre Y Pues bueno O sea Aquí le hemos Le hemos estado dando Todo este tiempo Consiguiendo lo que es Un agua de vertiente Haciendo todas las Todas las cosas que De la mejor manera Para aprovechar el agua Más o menos Desde el año Noventa Noventa y dos Comenzamos con esto De la De hacerle Más sanos Los productos Entonces Con Con un apoyo Con un empuje De De Manuel Zucilanda Supongo que deben Saludos Saludos a Manuelito Que Años que no le No le veo Pero él fue gestor De todo esto Y también Bueno Un saludo A mi amigo A mi amigo ¿Cómo es? Se me fue ¿Cuál será? ¿De dónde es? No bueno Él es ingeniero Es ingeniero Agrónomo Sí Él hizo las prácticas Aquí Hizo su tesis De grado Aquí ¿Y a cuál será? Más o menos En el año Noventa y ocho Ya Se llama Ya nos hemos de acordar Ya nos hemos de acordar Algún rato De mi amigo Entonces un agradecimiento A él Que él Que él fue También un apoyo Importante Haciendo su tesis De grado aquí Que eso me sirvió Como para seguirle Dándole aquí adelante Oiga Tenemos Una diversidad Ya me acordé A mi amigo Rodrigo Guaras Ya muy bien Saludos Saludos También a compañero Oiga Y hemos recorrido ¿No? Cuando hablamos De biodiversidad Aquí en su granja Más o menos ¿Cuántas variedades? ¿Qué nomás existe aquí? Pues porque hemos recorrido Y nos hemos encontrado Con tubérculos Con frutas Bueno en fin ¿No? Con variedad de verduras ¿Cuántas más o menos así Al ojímetro tal vez tenga usted contado ¿No? De lo que hay En verduras más o menos Lo que tenemos Más o menos unas Dieciséis variedades De verduras De ahí sí Más o menos unas Doce variedades De hierbas aromáticas Doce Sí Las dos variedades De lo que es hierbas Hierbas aromáticas También o sea Lo que es Frutales también Como la chirimoya El aguacate Los cítricos Como las mandarinas Algo de naranjas Limas Limones Entonces Hay bastante Diversidad aquí Lo que tenemos Es Como ustedes A lo mejor ven Para acá atrás Un bosque natural En donde Ahí hacemos La captura De microorganismos También Entonces Y eso Que Y esos microorganismos Nos sirven Para Para procesar Los violes Que tenemos Nosotros aquí Y también Bueno O sea En el año Más o menos En el año 2000 2001 Un amigo También Roger Allman Hizo una Investigación De las aves Que tenemos aquí Más o menos Tenemos Unas 40 Variedades De aves Que están Registradas En una página De la granja Además Tienen 40 Variedades De aves Oiga Y entonces Bueno Tiene una historia ¿No? De generación ¿Cuántas generaciones Vienen estos espacios? Bueno La generación Viene desde Mi tatarabuela Que adquirió Este espacio O sea Fue Más o menos Unas 6 hectáreas Cuando me vine Yo acá Trabajar Con mi madre Le hemos aumentado Son Que ahorita En el momento Son 14 hectáreas Que posee La granja Y estamos hablando De las montañas También Que están aquí Claro Con todo Lo que es Más ahí Dígase Bosque natural Que lo que es Cultivable Por las laderas Que tiene Y todo eso Entonces Menos del 50% De lo que De lo que es La propiedad Es para El área De cultivos Y También nos encontramos Con la sorpresa Del agua Ya ¿Cuál es esa sorpresa Del agua Con la que hemos ido Hemos ido conociendo Ahora? Bueno La historia Del agua Bueno Es el agua De una vertiente Que tenemos aquí En la En la granja Cuando hablamos De una vertiente A todas las personas Que solo creemos Que el agua Sale de las llaves ¿Qué es eso De que sale el agua De una vertiente? ¿Cómo podemos Imaginarnos A quienes no conocemos? Claro Bueno El agua Que nosotros Tenemos De una vertiente Es cuando Estaban construyendo Un túnel De la Central De Cumbayá Para la central De Nayón Se encontraron Con un ojo De agua De 12 litros Por segundo 12 El cual Nosotros Bueno Con las gestiones De mi papá Conseguimos 4 litros Por segundo Y eso Le encauzamos Para acá Con 1100 metros De manguera De 3 pulgadas Que vienen Hasta acá La granja Y eso es justamente De lo que vemos ¿No? Es la parte Que hemos subido Hemos entrado A un túnel Ahí en esa parte Alta Hay un tanque Nuevito Que está construido Nos referimos Ahí Claro Entonces el agua Llega a esos A esos reservorios Ya Entonces de ahí Por medio De tuberías Entonces se riega Por gravedad Por medio En partes Por goteo Y la mayor parte Es por aspersión Eso es lo que Lo que se utiliza El agua aquí O sea que el agua Que utilizan Es un agua de vertiente Y qué tal es Es agua para tomar No sé si es que Se han hecho Algunos estudios Claro Según los análisis Que hicimos Apenas llegó el agua En el año 90 Entonces son agua Apta para el consumo humano Ah sí Claro O sea que yo me puedo Tomar el agua Con tranquilidad Claro Aquí pueden venir Y tomarse el agua Tranquilamente Es más nosotros Aquí en la granja Todo es con Una limonada Con el agua De la vertiente Vean nomás El elixir Un juguito Claro Un juguito cualquiera Que se haga Con el agua De la vertiente Hasta ahora Estamos bien Ya son más de 30 años Puede ser entonces De ese que es el elixir De la juventud Eso también Por eso estoy joven Muy bien Oiga Y entonces Vimos también Que hay otra vertiente Conocimos también Una que Bueno Ahí sí hemos tomado El agua Claro Bueno No esa es otra Otra historia Bueno esa es en la parte De la mina Esa parte Cuando salía casi Al lado del río Pero con la explotación De los materiales Petrios Se cogió más acá arriba Se hizo un reservorio Se hizo Todo eso Como le ven Así todo bonito Entonces Que también hemos puesto Tilapias Y truchas También ahí Hemos cosechado Sí Entonces Todo se trata De aprovechar Lo mejor que se pueda Con el agua Muy bien Pues entonces Hemos bebido El agua Del De estos Como es De las vertientes Nos hemos refrescado Nos hemos lavado El rostro Y hemos visto Como es efectivamente Ese líquido vital Para todo Este espacio De la granja ¿Cuáles son de aquí Sus desafíos Como vemos En este trabajo Que es como Se va cuidando El espacio Tiene esa relación Directa con Las plantas nativas Con las aves Y además Está también Desarrollando La producción Diversa No Sin agrotóxicos ¿Cuáles son los desafíos En este escenario? Bueno En este sentido Bueno Uno de Mis desafíos Fue Producir alimentos O sea Desde el principio Cuando yo me vine Para acá Fue siempre Producir alimentos Y producir alimentos Sanos Los que nosotros También vamos a consumir ¿No es cierto? Entonces Esa es Esa es La principal Idea La principal Meta Que nosotros Tenemos Siempre Producir Producir más Y mejor Para el consumo De todas Las personas Muy bien Compañero Y si nosotros Queremos tener Acceso A sus Productos Si queremos Visitarle ¿Cuál es la forma? ¿Cómo podemos Comunicarnos? Bueno Pueden comunicarse A mi A mi celular 099 60 89 720 A nombre de Eric Juña Entonces estoy listo Y dispuesto Para atenderles Con las canastas Orgánicas A domicilio O si es que quieren Que quieren venirse Acá también A cosechar O quieren venir A respirar Un poco De aire puro Que también Tenemos plantas Ornamentales Entonces Pueden disfrutar De todo Todo este paisaje Con los animales Domésticos Y todo eso Y nos puede repetir Y nos puede repetir Nuevamente El número Si Bueno Ahí En el pais No También A veces Uno se siente La tristeza De compañeros De compañeras Agricultores Agricultoras Que No Dicen Bueno Chuta No se que mas hacer Esta algo esta sucediendo Estan con un monocultivo O quieren nuevamente Retomar Ese trabajo No Con la tierra ¿Cuál sería Ahí sus recomendaciones Y su mensaje A todas estas compañeras Y compañeros Que posiblemente Estén pasándolas mal Estén tristes Hayan tenido alguna decepción En estos procesos Que son fuertes Son duros En la producción ¿Cuál sería su mensaje? ¿Cuál sería Su recomendación? Bueno O sea que Primeramente Que no se dejen vencer Si Hay que seguirle adelante Hay que confiar En Dios Y en uno mismo También Que las cosas Van a salir De la De la mejor manera Bueno Una recomendación Sería No 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 se vayan Por los monocultivos Siempre hagan Rotación de cultivos Siempre Materia orgánica Más Sí Más materia orgánica Antes que Que químicos Que Los químicos En alguna forma Ayudan Pero La materia orgánica Es la que La que más ayuda Ya Muy bien Pues compañero Muchas gracias Tal vez ya Para cerrar el diálogo Su mensaje A todos Los consumidores Consumidoras Que Estamos pendientes Del programa Y que estamos En sintonía ¿Cuál sería? Bueno Que Que se animen A comer Cosas Cosas sanas Cosas frescas Como Bien se dice De la mata A la olla O sea Se cosecha Nosotros cosechamos Por lo general Los días viernes Y al viernes En la tarde Estamos entregando O máximo A veces Los sábados Entonces Son cosas frescas Son cosas sanas Que Que les van A servir De mucho Muy bien Pues muchas gracias Y bueno Y seguimos Con más Minga Mercados locales En tiempo De coronavirus La comercialización De alimentos Agroecológicos Nunca fue fácil Los lugares Como ferias Canastas Tiendas Restaurantes Agroecológicos Tuvieron que cerrar Con la llegada Del coronavirus Pero se adaptaron Rápidamente A las nuevas circunstancias Antes de la pandemia El emprendimiento De la familia De Zulay Era un restaurante Agroecológico En Ibarra Que se abastecía Con la producción De su finca Agroecológica Ubicada en Ambukí Durante la pandemia Zulay tuvo que cerrar Su restaurante Agroecológico ¿Qué fue lo que sucedió Entonces? Nosotros ya no teníamos Comida Ni plata para comprar Y en la tienda Nada le fían Entonces ya se comenzó A tener esa necesidad De ahora ¿Qué comemos mañana? Y en cambio En la casa Tenían todo dañándose Los lobos Los mangos Los cuyes Comían el doble O sea Toda la producción Estaba como Colapsada Ante el colapso Provocado por la pandemia Diversos actores locales Desarrollaron Estos mecanismos De comercialización En Simbuto, Quincaguán La población De la comunidad Se triplicó Por la llegada De los migrantes La comunidad Se organizó Y respondió Con un centro De acopio ¿Qué podemos hacer ahora? No tenemos un carro No tenemos salvoconducto Con qué rugo Con qué para sacar Entonces ¿Qué podemos hacer? Entonces en ese caso Dijimos No pues Aquí los comuneros Sembramos Como no podíamos aglomerar Entonces le perifuneamos Para que vengan a dejar Consiguiendo una persona responsable Para que nos dé vendiendo Entonces ahí es donde Que la gente Llegaba desesperadamente Algunos papitas Los que sembraban 10, 15 sacos Nos hacíamos Trueque Nos hacíamos cambio Porque Económicamente No podíamos Donde Generar Entonces Con los que no tienen nada Con qué hacer Trueque Entonces Entonces El dinero Lo manejábamos En Cusubamba Se realizan ferias En la comunidad Y de ahí Conversamos Con los dirigentes Y Abrimos mercado Acá en la comunidad Mismo Y todos los Dos sábados Hacíamos una feria Una pequeña feria Y Los de aquí mismo De la misma comunidad Compraba Era una experiencia Bien bonita Que aquí mismo Si se puede vender También Se reactivaron Las redes De solidaridad Y reciprocidad Entre comunidades De las zonas Altas y bajas Que diversifican La alimentación Y tejen Redes alternativas De alimentos Que se estaban Perdiendo Nosotros De la parte alta Hemos recogido Asimismo Papas Habas Milloco Ocas Mashua Para hacer El trueque Con la parte baja Asimismo Nos han mandado De allá también Como decir Hortaliza De todo Eso es el trueque Que hablamos A los que tenemos Por ejemplo Por redes sociales Amigos O conocidos Hemos publicado Hemos publicado Por ejemplo Ahí me ayudó Mi esposo Él llevaba A la tacunga Compartía Con los compañeros Que trabaja En la oficina Entonces Ellos me ayudaron A sacar Las hortalizas Que aprendimos Porque eso Mejor le quedó Plantado Aquí en la comunidad Que la gente Ya está acostumbrado A hacer Compras Aquí en la comunidad Como campesinos Tenemos que tomar Las riendas De lo que queremos Vender No que otra persona Nos venga Y nos diga Yo quiero esto Nosotros Debemos prepararnos Debemos cuidar Esos alimentos No debemos gastar Como quieras Debemos cuidar mucho Y comer bien Para que no caiga Esta enfermedad Si Lo que yo diría Es que Que se Organicen Yo sé Que no es fácil Hay mujeres O hombres Que si podemos Lleve de la mata A la olla Y usted ¿Dónde consigue Sus alimentos? Buenos alimentos Para todos y todas Aprovechar la oportunidad Y mandar un saludo Muy grande A todas las regiones Del Ecuador Como estamos En la región Costa Región Sierra Región Amazónica Y también Un saludo grande Para el directorio De la confederación De productores Agroecológicos A nivel del Ecuador Un saludo muy grande Y estamos aquí Como mujeres campesinas Y madres de familia Que trabajamos Por el bienestar De la salud De nuestros hijos Y para el buen servicio En una producción sana Para la ciudadanía Llegar a A dar a conocer Sobre nuestra producción Agroecológica Y también Sobre nuestro sistema Del SPG Que es muy útil Y es una herramienta Muy estratégica Para nosotros Los productores Saludo especial Para Loja Para Santa Elena Para Montúfar Para Inta Cayambe Mi querido Cayambe El Quinche Quito Y para los compañeros De Río Bamba Gracias Buenas tardes Mi nombre es Virginia Tipán Luisa Soy productora De la Asociación Bio Vida Y mi granjita Se llama Los Siete Paraísos Y estamos ahorita Aquí en La Comunidad San José Del Quinche ¿Cómo llegó pues a A optar por Este espacio En la producción Ser agricultora ¿Cómo fue que llegó? Primeramente pues Yo soy hija De campesinos Y nosotros Hemos venido trabajando Siempre En la tierra Y para entrar A lo que es Agroecología Han sido Pasos que hemos Seguido Bastante Colectivo Como participación En la FENOCIN En los grupos Como Organizaciones de Segundo Grado La UCCAP Y luego pues Hemos golpeado Las puertas Como a la Fundación CEDAL La Confederación De Pueblo Cayambi Son las formaciones Que venimos Practicando Y trabajando En diferentes Localidades Y trabajos Colectivos Los trabajos Que nosotros Venimos realizando Son trabajos Familiares Trabajamos Toda la familia Y el Sistema De trabajo Que tenemos Es El no utilizar Los Agrotóxicos Nosotros Trabajamos De manera Limpia Tenemos Trabajo Para toda La juventud Los niños Y los mayores En donde No están Expuestos A Venenos Peligrosos Y estamos Trabajando De esa forma Y También Lo que vemos Es más El consumo Nosotros Queremos Es tener Un consumo Responsable Y Hacemos Toda esta Dinámica De producción Para tener Una buena Nutrición Para la población Y para nuestras Familias Es lo que Hacemos ¿Y por qué Optar por El tema De no usar Agrotóxicos Y más bien Irse por esta Otra línea Porque Por lógica Se hace un poco De conciencia Cuando Se tiene Un Pesticida O se tiene Un 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 químico Para Como fertilizante En todos En todos Los productos Que vienen Vienen Con un Sellito Que dice Veneno Entonces Nosotros Por lógica Vemos Que es Veneno Y Los Aplicamos En nuestras Plantitas Y claro Que el Veneno En dosis Pequeñas No mata Al instante Sino Lentamente Entonces Esa conciencia Nos ha dado A hacer A nosotros También Un poco Más Actividad De Trabajar Agroecológicamente Y buscar Alternativas Cómo Hacer Violes Cómo Hacer Abonos Bocaches De la Misma Chacra Los Violes Se utiliza Igual Las Mismas Hierbas De Nuestras Chacras Para Hacer Un Bocache Igual Son Los Estiércoles De Nuestros Animales Que Son Igualmente Tratados Para Que No Tengan Parásitos Y Todo Eso Entonces Esa Esa Forma De Fertilizar De Una Manera Limpia Y Adecuada Las Plantas Esa 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 Económica Elaborar Nuestros Sabon Y Nuestros Vios ¿Cuántos Productos Tiene Su Finca? Mi Finca Tiene Como 22 Productos Entre Ellos Tengo En Frutales Tengo En Granos Y Tengo En Tengo Tomate De Árbol Mora Tengo Aguacates Durazno Manzanas Limones Tengo Limas Tengo Guavas Y Taxos En Granos Tengo Frejol Tengo Como Ocho Variedades Y Tengo Alberja Chochos Tengo Choclos Habas Y A veces Siembro También Papas Tengo Camotes También Y En Ese Sentido Entonces Como Trabaja Usted En Su Finca En Quienes Nomás Trabajan En La Finca En La Familia La Granjita Y El Trabajo Que Nosotros Hacemos Le Hemos Puesto Los Siete Paraísos Por Lo Que Somos Una Familia Que Está Conformada Por Ese Número Entonces Nosotros Trabajamos Aquí Yo Como Madre De Familia Y Mis Hijos Mis Hijas Trabajamos Aquí Unos Nos Dedicamos A La Labor Que Es De La Agricultura La Limpieza Regar Agua Cuidar Todo Eso Otra Se Dedica Igual A Hacer La Venta Como En Este Caso Hacemos A Veces Las Canastitas O A Veces Salimos A Las Ferias Que Están Igual Consideradas Como Ferias Agroecológicas Nosotros Trabajamos En Esa Línea Y Entonces ¿Qué han Logrado? ¿Cuáles Han Sido Sus Logros Aquí En El Espacio De La Finca Es El Logro Más Grande Que Nosotros Tenemos Es Alimentación Por Encima De Dificultades Económicos Por Encima De La Pandemia Que Estamos Viviendo La Alimentación Nunca Ha Faltado En La Familia Y También Se Ha Podido Servir A La Ciudadanía También Estamos Con Esa Bondad De Los Vecinos Tal Vez No Tienen Pues Aquí Nosotros No Se Puede Comercializar Todo Y Se Puede Compartir Con Ellos También Esa 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 Ventaja Que Hemos Tenido Y Si De Una Otra Forma Este Estos Trabajos Nos Ha Servido También Para Poder Sorventar Económicamente Los Estudios De Nuestros Hijos Es Lo Que Hacemos Y Por Que Es Importante Entonces La Participación En Este Espacio De Su Familia La Participación En El Espacio De La Familia Es Más Con Vivencia Estamos Un Poco Más Cercanos Y También Es La Forma De Sobrellevar La Tradición También Porque De Donde Venimos De Una Familia Campesina No Hemos Quedado De Que Ya Nos Fuimos A Estudiar Y Tenemos Nuestra Profesión Y Se Acabó La Tierra Más Ha Sido De Que Se Pueda Estudiar Y Se Pueda También Un Poco Cambiar Alternativas De Lo Años Anteriores Por Ejemplo En Los Años Anteriores Buscaban Los Intermediarios Hacia Las Fincas Para Llevar Los Productos Hoy Con Un Poco Más De Conocimiento Y El Apoyo De Los Chicos Que Se Van Estudiar Permite Que Uno Salga Con La Producción A Ofertar Ya En Otro En Otros Canales De Venta Entonces Eso También Ha Sido Trabajar En Equipo Trabajar En Familia Y Colectivamente En Las Organizaciones Se Busca Las Mismas Alternativas De Querer Canalizar Otros Canales De Ventas En El Caso De Aquí De Los Siete Paraísos Lo Que Más Apoya Es Los Hijos Por La Necesidad Que Uno También Se Tiene Muchachos Estudiando Ellos También Están Estudiando Los Servicios Básicos Nunca Esperan Uno Tiene Que Tener Un Dinero Para Poder Pagar Entonces Aquí La Alternativa Es Que Está De Poder Seguir Cultivando Y Seguir Haciendo Las Ventas Y De Ahí Mismo Tienen Para Sus Estudios Y Tenemos Para Poder Sorventar Los Servicios Básicos Solo Que En Este Tema De Las Pandemias Ha Sido Dificultoso Nos Hemos Ido Bajando Y Claro Como Está La Economía También Se Puede Palpar Que Todos Estamos Economizando De Una Manera Muy Muy Fuerte Hasta En La Forma De Consumo Cuando Apareció La Pandemia ¿Cómo Fue Que Ustedes Se Organizaron Nosotros Estábamos Alertas Con Este Tema Que Pasó Y Tomamos Primera En Cuenta Las Medidas De Bioseguridad Que Todavía No Había Que Nadie Nos Habían Enseñado Pero Supuestamente Teníamos Que Protegernos Y Un Poco Seguir También Las Normas Que Daba El COE Y Todo Eso Estábamos Atentos Y Nos Arriesgamos Igual A Sorventar Con La Alimentación Que Nosotros Teníamos Lanzarnos A Las Ciudades Y Poder Servir Haciendo Canales De Venta Como Canastas Agroecológicas Y Si Hemos Podido Sustentar En Esos Momentos Más Difíciles Hemos Estado Presentes Y En El Momento De La Pandemia No Hubo Bastante ¿Qué Pasó Con Con La Parte De Comercialización Que Ustedes Estaban Nosotros Tuvimos Bastante Acogida Se Pudo Servir Bastante En La Ciudad Y Todo Eso Y Luego Lo Que Se Ha Visto Es Que Hay Un Poco Más De Desconocimiento En Donde Se Habla De Producto Sano De La Agroecología En Donde Se Puede Trabajar Con Producto Y La Manipulación Adecuada Sana Y La Otra Convencional De Que Tenemos Que Tener Con Muchos Químicos Y Tenemos Que También Tener Otra Forma De Hacer Los Empaques Tener Muchas Fundas Y Todo Esto Hay Una Diferencia Entre Eso Y Casi No Está Tan Considerado Ver Que Dañar El Medio Ambiente Tiene Otra Forma De Empacado Y Con La Convencional Es Otra Entonces Son Esas Dos Partes Que Quizás No Hay Mucha Conciencia Que Prefiere Ver Lo Que Está Más Empaques Y Que Ver Lo Que Está De Otra Forma No Como Por Ejemplo Tener Así A Al A Libre Y Que No Esté Con Tanta Funda O Preservantes Para Entonces Eso Ha Hecho De Ver Las Dos Partes Y Si No Tenemos Conciencia Pues Pensamos Que Solo Es Un Producto Que Cogemos Y Lo Llevamos Y No Es Así Si No Es Que Nosotros También Detrás De Tener Un Producto Sano Viene El Trabajo De Una Familia Viene Una Conciencia De Poder Servir Unos Productos De Buena Calidad Y En Ese Sentido Entonces Tienen Acá Y La Comercialización Parte De Comercialización Estamos Un Poco Bajos Porque No Ya Digo No Tenemos Esta Conciencia De Porque Es La Producción Sana De Calidad Y Porque Es La Calidad Y Con Preservantes Podríamos Decir Así Y En Forma De Producir Aquí Nosotros Tenemos Para Producir En Cantidad Pero Cuando No Hay Una Buena Comercialización Es No Arriesgarse A Producir Mucho Hemos Tenido Que Perder Bastante Producción Porque No Ha Habido Mucha Comercialización Eso Es Lo Que Nos Ha Estado Pasando En Este Tema De De La Pandemia Y Que Van A Hacer Ahora Entonces Ahora Tenemos Otra Alternativa Como Productores De Aquí De Esta Granjita Estamos Pensando Nosotros Más Bien Dedicarnos Más A Producir Lo Que Son Los Granos Andinos Y Tener Si Un Poco De Hortalizas Si Pero Estamos Más Bien Por La Línea De Servir Con Más Productos Andinos Eso Es Lo Que Estamos Pensando Estamos Viendo De Que Para Hacer Una Producción De Hortalizas Necesariamente Uno Tiene Que Entrar A Lógica De Los Empacados Y Preservantes Y Nosotros No Estamos Con Esa Idea Nosotros Estamos Con Una Idea De Otro Servicio Y Más Bien Estamos En Una Conciencia De Una Producción Sana Y No Estamos Para Poder Hacer El Misma La Misma Dinámica Que Hace La Producción Convencional Entonces Nosotros Lo Que Podemos Servir Es Con Los Granos Con Más Producción Orgánica Que Para Para No Tener Esos Inconvenientes Y Tampoco Estar Dañando Mucho El Medio Es Lo Que Se Está Pensando Aquí Y En El Tema Alimentario Como Les Ha De Su Casa Con Todos Estos Procesos En El Tema Alimentario Hemos Estado Bien Hemos Estado Bien También Hemos Hecho Conciencia Porque Hay Veces Que Nosotros Solo Queremos Como Decir Tener Solo Como Harinas Queremos Tener Solo Como Quesitos La Leche Y También Sabemos Que Todo En Exceso Nos Hace Mal Entonces Ahí Nos Hemos Hido También Concientizando Y Quizás Hemos Estado En La Pandemia En Obesidad Y Hemos Hido También Nosotros Ahí Alternando Nuestra Alimentación Nuestra Dieta Y Ya Hemos Hido Nosotros También Ya Poniéndonos Bien En Práctica Con Nuestra Salud ¿Qué ¿Qué Le Molestaba A Usted De Ese Proceso De Cambio De Los Alimentos De Mejoramiento De Decir Que A veces Uno Tiene En La Mente No Me Gusta Comer Verduras Y Me Me Gusta Solo Comer Como Ser Harinas Bueno A mí Me Gustaba La Carne Y El Qeso Pero Que Le Ponga Más Carne Y Menos Verduras Pero Ya Uno Va Haciendo Conciencia Que Eso También Hace Daño Entonces Para Nosotros No Ha Hido Necesidad De Que Recurramos A Un Nutricionista Y Que Nos Den Las Dietas No Si No Ha Sido Más Un Tema De Conciencia De Que Debemos Bajar Esta Forma De Alimentar Y Hacer Una Dieta Balanceada Que Si Tenemos Aquí En Nuestros Espacios Nuestras Lechugas Todas Las Verduras Entonces De Esa Forma Ya Nos Hemos Ido Acomodándonos Y Mejorando Nuestra Salud Los Momentos Más Claves Sería Seguir Trabajando Que Si Aquí Estamos Trabajando En Esta Finca Una Familia Pues En Otro Lado Hay Otra Familia Y Hay Organizaciones Colectivas Que Están Trabajando En Este Proceso Seguir Luchando En Una Concientización De Poder Hacer Y Dar A Conocer Cuál Es La Producción De Calidad Y Alimentación Sana Sería Esa La Conciencia Que No Todo Lo Que Se Ve Bonito Es Sano Hay Muchas Formas De Poder Llevar Una Producción Hacia La Ciudadanía Y Unirnos Entre Todos Para Sacar Una Buena Propuesta Y Poder Llegar Con Nuestro Producto Que Es De Calidad Y Es Sana Hacia La Demás Ciudadanía Esos Serían Los Puntos Más Claves Que Pensamos Y En Ese Sentido Por Ejemplo De Lo Que Nos Contaba Que Usted Entrado Desde Joven A La Organización ¿Cuáles Son Esas Etapas En Su Vida Que Ve Que También Es De Cambio Que Le Ha Producido A Usted Si Como Digo Es Preservar Ser Como Digo No Desmayarse Seguir Adelante Que Los Procesos Organizativos Tampoco Es Malo Depende Como Lo Quiera Llevar En Nuestro Caso Nosotros Nos Hemos Metido Jóvenes A Estar En Este Proceso Por Sacar A Los Pueblos A Las Organizaciones Adelante En El Tema De Nutrición Ha Sido Bastante Complicado Como Hemos Visto Las Estadísticas De Nuestros Niños De Nuestros Jóvenes Entonces Nosotros Ha Sido De Ver La Forma De Mejorar Esa Calidad De Vida Es En Una Buena Alimentación Y Eso Hemos Hecho Nosotros Ese Y Hemos Logrado Porque En Ocasiones Se Ha Visto Las Comunidades Que Han Podido Salir Adelante Con Las Producciones Algunas Se Han Dedicado Quizás A Hacer Una Producción Solo De Harina De Quínua Ya Es Una Forma De Trabajo Para La Misma Comunidad De Una Forma De Ejemplo Para La Juventud Y Generar También Trabajo Para La Juventud Porque Algunas Empresas Que Si Han Generado Estas Actividades Tienen Trabajo Su Propia Comunidad Tienen Alimentación Su Propia Comunidad Y También Los Niños Se Ha Visto Que En Algunas Ocasiones Ya Han Ido Cambiando Su Forma De Vida Y Mejorando La Nutrición En Cada Localidad Eso Es Lo Buen Tiempo En Oficina Y Cuando Uno Depende De Un Trabajo Usted Tiene Que Regirse Al Horario Que Tiene Su Trabajo Usted Va Trabaja Y Vuelve La Casa Y Sus Quehaceres Está Todo De Hacer Acumulado Y Cuando Usted Tiene Su Trabajo Puede Compartir Y Puede Enseñar Y Puede Invitar A Más Personas Y Enseñar De Su Trabajo Y Brindar Trabajo Entonces La Diferencia Y Los Momentos Más Felices Que Mis Hijos Cuando Han Estado En La Universidad Ellos A Veces Me Han Contado Que En La Universidad Es Full Que Les Hacen El Bulling Y Todo Eso Y No Mis Hijos Han Procurado De Que No Tener Vergüenza Que Son Hijos De Campesinos Y Llevar Su Producto Igual Ofer Les Esa Ha Sido Una Forma De Ellos También Ir En El Camino Conociendo Las Verdaderas Personas Como Son No Entonces Es Ha Sido Los Momentos Más Feliz De Mi Vida A Ver Que Mis Hijos Se Han Podido Ir Levantando Su Autoestima Y También En Un Momento Que Uno También Ya Va De Bajada No Está Todo El Tiempo Jovencito En Un Momento Dice Mamá Y Nos Ayudaste Ahora Soy Un Profesional Pero No Te Voy A Dejar Te Voy A Ayudar Entonces Esas Son Las Palabras Nosotros Tenemos Poco Espacio De Terreno Propio Y Nosotros Nos Dedicamos A Arrendar Entonces He Cogido Terrenos Muy Ociosos Muy Cangagosos Que No Tienen Materia Orgánica Y Nosotros Hemos Nos Hemos Atrevido A Componer El Suelo A Tener Buenas Coberturas Una Buena Fertilización Adecuada Y Hemos Tenido Una Producción Donde Han Visto Que No Hay Incluso Han Habido Tierras Que No Les Pagan Nada Del Arrendo Porque No Sirven Y Nosotros Hemos Decidido A veces De Un Costo Alto También En Arrendar Y Hacer Como Por Ejemplo Aquí En Esta Tierra Igual Ha Sido Una Tierra Bastante Abandonada Y Se Ha Podido Hacer Cultivar Y Todo Lo Que Se Veía Que Estaba Seco Pues Es Ha Sido Unos Retos También Que Nosotros Hemos Logrado A Donde Quiera Que Nos Vamos No Hay Que Tener Pena De Que Dicen Que Este Terreno Estaba Con Químicos Y Ya No Sirve Ya No Vale Y No Es Así Solo Es Una Forma De Poder Comprender Entender Cómo Está El Suelo Porque El Suelo Es Un Ser Vivo Así Como Nosotros Estamos A Bondadosamente Nos Pueda Brindar Todo Lo Que Se Puede Producir Atrévete A Mejorar Los Suelos No Se Debe Tener Miedo En Todo Lugar El Suelo Es Un Ser Vivo Que Si Tú Le Das Alimentación Adecuada Él Es Muy Generoso Atrévete A Cambiar La Vida Mi Nombre Rosa Andrango De La Asociación De Productores Agroecológicos Del Cerques A Nuestras Instalaciones A Que Consumas Nuestros Productos Que Están Libres De Químicos Nos Encontramos Ubicados En La Calle Bolívar Y 26 De Septiembre En Los Patios De Gestión Social No Te Olvides Cuida Tu Salud Y Siempre Cuida El Planeta Trae Tu Nos Cuentan Y Comparten Asimismo En Este Espacio De La Minga Por La Pachamama Así Que Todos Estos Aprendizajes Ojalá Nos Hayan Permitido Tener Algunas Ideas Y También Algunas Nos Hayamos Inspirado En Poder Dar Ese Primer Paso Que A veces Nos Cuesta Entonces Vamos A dar Ese Primer Paso Y También Nos Pueden Enviar Sus Experienzas Nos Pueden Contar También A ir Caminando En Esta Minga Por La Pachamama En Esta Minga Por La Salud En Esta Minga De Este Encuentro Entre Compañeros Bienvenida Su Experiencia Bienvenida Su Información No Duden Contactarse Con Nosotros Y Pues Bueno Pues No Recuerden Que El Poder Del Cacerito El Poder De La Cacerita Está En Sus Manos Hasta La Próxima